Gracias a mi perseverancia, mi inteligencia y haber podido confiar mucho en mí, puede llegar a tener este objetivo que es muy grande para la historia del patinaje. Sí, después de que me caí yo simplemente lo único que estaba pensando era en eso, de que tenía que quedar mínimo tercero porque ya el cuarto quedaríamos en empate y él me ganaba. Pero nada, tomé la inteligencia y tomé la tranquilidad y quedé tercero. Siento mucha alegría, más que por Colombia, porque mis papás, que ellos son los que me han apoyado en todo esto. Y pues nada, la perseverancia de ellos me hace llegar a este punto y a ver qué va de primero. Sí, pues ya son los primeros Juegos Olímpicos de la juventud, ahorita lo único que falta es llegar a mayores y por eso lo hicieron primero con juventud para poder llegar. Los que estamos aquí literalmente estamos ya presupuestados para el próximo. Uy, la verdad casi me pongo a llorar porque es la primera vez que pasa en mí que quedo primero y me hacen algo tan importante. Y pues que tanto lo luché, tanto tenía una... Tenía mucha visualización de que tenía que ganarme la medalla. Tenía y ya lo tenía en mi mente que ya me había ganado la medalla. Y nada, ya me paré y pensé en todo lo que había pasado para poder llegar aquí.